Chentito. Yo... Lo que pasa es que mi papá me quiere llevar a Chile. ¿Qué? ¿Cómo que te quiere llevar a Chile? Sí, dice que es para un concurso de ajedrez. Incluso dice que nos podemos quedar a vivir allá. No, no puede ser. Eso mataría el dolor a mi mamacita. Por favor, Luchito, no seas gafo. Es parte del plan, nada más. Ella se está ilusionando y poco a poco le voy a sacar información. ¿Y sabes qué? La grabo con el teléfono. Entiendo. Chentito. Yo soy tu tía maricucha. Yo te voy a querer mucho. ¿Quiere verlo? Andy ya lo trajo. Aquí está. No.